Te da la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo perder todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola mi cuello Hay que vivir tan saturado Si tu amor no viviré Te abrázame Que no me digas nada Solo abrázame Levanta tu mirada para comprender Que tú verás Te abrázame Como si fuera la primera vez Como si me quisiera Y vuelvo a ver Ahora Sabes Si tú te vas Si tú te virus Que no me digas Que no me digas Gracias Muchas gracias y se merece